A propósito del día contra el cáncer de mama, celebrado este 19 de octubre, se debe tomar en cuenta que esta enfermedad se puede prevenir mediante chequeos anuales, sobre todo en aquellas mujeres con condiciones de riesgo. Más detalles en la siguiente nota. Más detalles en la siguiente nota. Deja no solamente afectar el órgano, sino viajar a lo largo del organismo y producir lo que se llama la metástasis. Si este proceso no se detiene a tiempo, resulta fatal. Lamentablemente, el control y registro de este mal se centraliza en Lima. No hay ninguna incidencia global en todo el país debido a que las estadísticas no están adecuadamente organizadas. Según el especialista, las mujeres que tienen su primer hijo después de los 30 años y aquellas que presentan una menstruación temprana o menopausia tardía, son más propensas a desarrollar este mal. Por tanto, la prevención mediante el autoexamen y mamografías oportunas son de suma importancia para evitar el avance de esta enfermedad.